hola amigos de youtube yo sé que ya todos contamos con la aplicación de pokemon go pero la verdad que es que algunos no pueden disfrutar de este juego porque les sale exactamente lo que dice no se ha podido detectar la ubicación eso es debido a que algunos hemos descargado esa aplicación por un APK o por otro medio pero hoy les voy a enseñar la manera más fácil de poder quitar eso y poder disfrutar de este juego lo que hacemos es ir a configuración o ajustes ya vamos este lo que es este vamos lo que es acerca del dispositivo hacemos clic ahí y vamos a información del software ya acá lo que vamos a hacer es este le hacemos varias veces clic acá en número de copilación varias veces ya el mío ya está activado ya no es necesario que haga varias veces pero bueno ya salimos de acá salimos y nos vamos lo que es nos vamos a lo que es este opciones de desarrollador bueno acá está desactivado bueno en algunos algunos lo tienen activado bueno lo activamos aceptar aceptamos y lo que lo que hacemos acá es por ejemplo acá dice permitir ubicaciones falsas no tiene que esperar esta opción tiene que estar desactivada y es por eso que es por eso que no podemos no podemos jugar ese juego de pokemon go porque no sale no se ha podido entender la ubicación bueno cuando está activado no vamos a poder jugar pokemon go pero cuando desactivamos ahí vamos a poder ver este juego que es bastante hermoso y aventuroso ya bueno que espero que les haya servido esto es bastante útil espero que todos estén tomen en cuenta que que también que disfruten el juego ¿no? para más videos para más videos por favor suscribanse a mi canal que yo estoy compartiendo un poco un poco de los pokemonos que atrapé y un más bueno bueno les pido gracias gracias